¿Quisiera obtener resultados fantásticos, fácil y rápido? Presentamos el fabuloso UpRocket. El sistema de entrenamiento que sepultó en el pasado los dolorosos y aburridos ejercicios abdominales tradicionales. Las flexiones convencionales son difíciles de realizar y causan dolor. Pero con UpRocket solo deberá sentarse relajadamente y mecerse con comodidad. Así de fácil, apenas 5 minutos al día son suficientes.